Humana de pelo rosa, por favor, ya no aguanto más Y después dicen que me hago en la alfombra y en todos lados No se queda nada por ahí escondidito, ya todo está pulaché Baby, claro que sí Ay, no, le quiero decir, pero no sé Soni, ayuda, tengo un secreto que nadie más puede saber Yo lo sé todo y lo he visto todo, yo sí sé la verdad Ya no aguanto más este secreto Si, si este video llega como a, no sé, 250 mil likes y se suscriben 20 mil nuevos coloridos Vamos a hacer normal No la logran, no la logran Aquí en Magic Land, todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Malekai como sea Vosotros sois los elegidos Estreno 19 de noviembre Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Bueno, a intentar la nueva técnica en tu ley para conectarme con los otros seres del universo Vamos, vamos Ay, como ya me quedo sin ánimo café Soni, Soni, fuma una rara de pelo azul Dame alimento, alimento ¿Quién me apoya y me saque que estoy que me... Paco Tenías que decirlo Paco Hola, Soni ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Escuchas eso? Sí, ¿qué estás hablando? Yo no escucho nada Humana de pelo rosa Por favor, ya no aguanto más Y después dicen que me hago en la alfombra y en todos lados Me fascina este perro Soni, ¿de verdad no escuchas eso? No me digas mentiras Explícaselo de nuevo Soni, ya por favor, sácalo, sácalo, sácalo Sí, vamos, vamos Nada raro, ¿verdad? ¿Será cierto? ¿Será posible que uno pueda leer la mente de las personas? ¿Me estaré soñando? ¿O me estaré volviendo loca? Sospeché desde un principio Hola, Soni, ¿qué va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Soni ¿Quiere hacer algo? No lo sé Tú dime Rayos, ¿por qué no le dije lo que haríamos en vez de preguntarle? Ojalá que no diga yoga Que no diga yoga Que no diga yoga Que no diga yoga Mejor preferiría jugar solitario Sí, si quiero hacer algo, pero todavía no sé qué quiero hacer Lo que creí ¿Y por qué no hacemos una broma? Hace tiempo que no hacemos una, sería divertido Lo que ustedes no saben es que la broma es para ustedes Eso de ser malo me hace muy feliz Lila, tú sí quieres trabí esa, ¿no? No sé de qué habla si yo soy un panda y yo soy un angelito Ella quisiera Y ahora esta que se tomó, seguro uno de sus tés la tiene toda confundida Pero pensándolo bien, un día debería robarme uno de esos a ver qué tal sabes No, no tienes por qué hacerlo, nadie te obliga Eh, bueno, voy a tomar un poco de aire Ahorita nos vemos, chicas Ok Ok Que la fuerza te acompañe Oye, Soni está como rarita, ¿no? Bueno, nomás de lo normal Ay, ¿y qué te parece si vamos a mirar la cajita de test de Soni a ver qué tiene por ahí? Sí, me parece buena idea Fuera, impulso de idiotez Oye, por cierto ¿Qué era la broma que querías hacer o cómo es, cuenta? Ay, no Olvídalo, olvídalo, vamos Pero será maligno, eso sí lo sé Mamá, mírame, mamá, mírame O me voy a caer Esa vieja no es cosa Déjales estar pesado Domenico, man, pequeños míos Oh, estúpidos pájaros Me hicieron voy la cabeza Si me levanto y me voy Nadie se dará cuenta Bueno, sí Acaso se acaba de hacer la cabeza de esa señora Qué asco Ese nuevo superpoder en serio que más alegra la vida Distanciamiento social ¿Qué estás haciendo en el parque? Eh, no Tomando aire Algo anda mal Poli, ¿y tú en qué piensas? En nada ¿Y tú? Nada, nada, nadita ¿De nada? No Nada, nadita, de nada ¿Estás segura? Libera tu mente ¿Y tú qué miras, mana tonta? Dile a esta que me lleve a jugar otra vez Poli, Poli, vas a carabaco ya Quieres jugar Ven, sácalo de acá ¿Y tú cómo sabes eso? Sí Qué buena pregunta Ay, Poli Tengo un secreto y creo que te lo puedo confiar Ok Poli, yo leo las mentes Y escucho sus pensamientos Y todo lo que tienen en su cabeza Sorpresa Ok, está súper cool Yo también a veces escucho voces Pero no veo la cara de donde salen esas voces Vaya dato perturbador Ok Bueno, Poli Creo que voy a Yola Aventuras Porque quiero saber qué piensan de mí Entonces ahorita nos vemos ¿La ve? Adiós Chao Minutos después Hola, Jota Hola ¿Esta cuál es que es? Coni, Toni Loli Es la de pelo rosa Mila La de pelo naranja Moradita Es la moradita No, ya va, ya va Piensa, piensa Piensa, piensa, piensa Ah, hola, hola, tú Hola, Jota ¿Dónde están los demás? A mí porque siempre me preguntan eso Y yo porque siempre abro la puerta Le diré que salieron Porque me da pereza ir a buscarlos No, no, no Allá arriba no hay nadie Es que todos salieron Mentira ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Uy, no Ojalá diga que no Porque no la voy a ayudar igual Pero no quiero quedar mal No, gracias No te preocupes Yo estaré por ahí pendiente Cuando lleguen Ah, bueno, ok Chao Uf De la que me salvé ¿Quién se cree ese sujeto? Hola, Javi Hola, Javi ¿Cómo estás? Estoy viendo la novela Javi, eso no les pica piedras Sí Terrible ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Que te veo acá Porque eres la mejor compañía Para este día Gracias, te amo Quería hacerte algunas preguntas Ya que estamos aquí Lo que quieras ¿Qué pasó? Aquí vamos Ay, no Ya se dio cuenta Yo sabía que se iba a enterar algún día Javi, dime la verdad ¿Ya quedó todo claro entre nosotros? ¿No se quedó nada por ahí escondidito? ¿Ya todo está fula chéver? Baby, claro que sí Ay, no Le quiero decir Pero no sé ¿Sí? ¿Estás 100% seguro? Ay, baby, no ¿Tú te acuerdas de esas medias Que me parecían horribles? Las de Oncito Pues me las robé Y no me arrepiento de nada, baby Todavía las tengo Yo sabía Yo sabía que te las había robado Ay, tan hermoso mi Sony Ojalá me cuente a quién le gusta Porque yo necesito saber el chismecito Ya Le voy a preguntar Yo no creo Baby, te va a hacer una pregunta Y tú no me vas a... Ay, Javi, me tengo que ir Hola, me despues Sí, chao Ay, la novena Toña, cálmese Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hola, Blancasito ¿Y dónde vas, mi amor? Hola, Ricky Ricky Ayuda, por favor Sáqueme de aquí Si paso cinco minutos Más al lado de este señor Me volveré loco Y me voy a escapar Me largaré de aquí Lo hubieras pensado antes Ay, mamoncito Yo conozco a alguien como tú Que no tiene pero nada en esa mente Nada en absoluto Sony, ayuda Tengo un secreto Que nadie más puede saber Yo lo sé todo Y lo he visto todo Yo sí sé la verdad Yo no aguanto más este secreto La verdad es que Yolo y Mariana Platanito Eso no le puedes decir Eso es un secreto Eso no le puedes contar a nadie Ah, sí, el secreto Ay, chao, Platanito Top secreto Algunos centímetros más tarde Ese Platanito casi me revela ese secreto Hola chicos Hola Sony Hola amiguitos Ay no Ya llegaron las escandalosas pelos de colores ¿Ya qué nos van a pedir? Ya llegó Sony Seguro se le quedó algo en la casa Siempre se le olvidan las cosas Yo la iba a grabar pero en baja calidad Ella me dijo Que no, que no está Es una maldita loca Una rata Ella lo que quiere es que la ponga en 4K En 4K En 4K En 4K En 4K En 4K Diablo chamet Eres buenísimo Solo déjate llevar Nena, montate en mi cagrito grojo Y yo me son grojo Cagrito grojo ¿Qué estar haciendo? ¿Será que le digo para vernos o algo así? Pero debería bañarme, ¿no? Bueno, hoy voy a actuar así como que No me interesa ni nada así Soy todo un galán Es un chiste Hola chicos Hola chicos ¿Sony, estás aquí? Uy, buenísima Ok, ok Bueno, bajaré como en 2 horas A ver qué piensa Nanromeo El mejor Me llaman Romeo Hola Javi Amiga, les tengo un chismo ¿Cuál? Un chismo, no, no De Mariana Que ustedes ni se le imaginan Ese chisme que yo les tengo A ver Pero por favor, no le van a contar a nadie Porque yo no se los sostengo a nadie A nadie Es terrible Cuenta, cuenta ya Hola chicos Hola Hola ¿Estás súper perdida todo el día? Dios mío, de verdad Tranquilos, todo está en orden Siempre, no es bueno ¡Oh,gen! ¡Holy! Ay Sony 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 ¿Fóli eras tú? Qué susto me diste Corran Poli, hola, hola, ¿y eso qué pasó?, que tanto alboroso, tanto susto, ¿de qué me perdí?, ¿de qué me perdí?, ¿quieres hacer algo?, ¿hacemos las guitas?, sí, 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 pero que no sea yoga, por favor, ay, no, chicas, tuve el sueño más loquísimo de la vida, estaba meditando, practicando la nueva técnica, que soy leyendo, y me quedé dormida, fue horrible, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?, pues no sé, ¿qué tal si hacemos una broma?, ¿por qué hace? hace bastante tiempo, no hacemos una, igual que en los viejos tiempos, ¿qué te pasa?, está como rara, bueno, no más de lo normal, ¿de qué estás hablando?, ¿saben qué?, voy a ir al parque, ya es hora de sacar abajo, yo te acompaño, yo voy contigo, ¿ok?, vamos todas, vamos, 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 chicas, dos horas después, bueno, chicas, aprovechando que estamos todas juntas, ¿qué les parece si hacemos hoy un vlog?, no, 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 esperen, esperen, ¡ay, Gabi, tú siempre asustantes!, vengo con un sorteo internacional, a ver, acomodémonos, ¿saben qué?, siempre, si no, cuenta que siempre Javier nos está asustando con cosas, digo que deberíamos hacerle una broma, ay, si no, pues tan creativas, primero vamos a hacerle un sorteo, no, 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 esperen, no, me encanta la idea de hacerte una broma, así, a mí también, es más, si este video llega como a, no sé, 250 mil likes, y si se suscriben, 20 mil nuevos coloridos, vamos a hacerle una broma, no la logran, no la logran, no la logran, no la logran, ¡sí!, pero muchos likes, los retos, los retos, los retos, yo sé que los coloridos no lo logran, bueno, ya, que ya está, vamos a hacerle un sorteo ahora sí, chicas, ¡sí!, si ustedes quieren ganarse uno de estos dos iPhone 11 Pro Max, lo único que tienen que hacer es seguir estos cuatro sencillos pasos, primero, suscribirte a mi nuevo canal, Javi, ahí estoy haciendo videos muy divertidos, les dejamos el link aquí abajo y activan la campanita de notificaciones, el segundo, es suscribirse al canal de YOLO Aventuras, porque Javi subirá videos increíbles con YOLO Aventuras, el tercero es seguir a Javi, es comentar de TikTok, el cuarto paso es seguir a Javi en su Instagram, por favor, por favor, y comentar Javi participó en la foto del sorteo, Javi participó, sí, 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 y también enviarle un mensaje a Javi en su Instagram de que hicieron todos los pasos, con unas capturas, recuerden que el próximo 1 de diciembre vamos a hacer cuáles son los totales, así que Javi en su veros, Javi en su vero, Javi en su veros, Javi en su veros, participen, ya vente, te vas a decir una cosa y es la última, diré en su veros. ¡Coco colorido! ¡Adiós, Javi! Gracias por ver el video.